Comenzaron a pedalear hace seis meses, partieron de Alaska, cruzaron Canadá, luego los Estados Unidos y a finales del pasado mes de noviembre llegaron a tierras mexicanas. Se trata de Manabu y Yayoi, una pareja de ciclistas japoneses que busca llegar a Ushuaia, Argentina. Hicieron escala en el puerto de Veracruz donde tomaron un descanso durante un par de días y con justa razón, pues ya recorrieron más de 6.500 kilómetros, visitaron lugares emblemáticos como el malecón y probaron antojitos veracruzanos. Emanuel Romero, presidente de Enlace Bikers México, les brindó agua, comida, orientación y un lugar para dormir antes de continuar con la travesía. La mañana de este jueves, los ciudadanos nacidos en Hiroshima, Japón, se despidieron de Emanuel, a quien le agradecieron su hospitalidad. Salieron del puerto de Veracruz, pasaron por Boca del Río y se dirigieron a la carretera de Paso del Toro en Medellín. Tomaron la carretera Federal 180 con dirección al municipio de Alvarado. Recorrerán toda la costa veracruzana hasta llegar a Coatzacoalcos, pasarán por la zona sur del país y luego entrarán a Centroamérica. Si todo sale bien, esta pareja de aventureros llegará a la Patagonia Argentina en agosto del 2024. Aún les faltan más de 8 mil kilómetros por recorrer. Carlos Zabarrete, RTV, más noticias.